Para mí es un privilegio, es un honor poder compartir con todos los hermanos, pueblo de Dios, muchos amigos que seguramente también van a estar viendo este video. Víctor Turcios, ex jugador profesional y seleccionado nacional de El Salvador. Y la verdad que ahora ha convertido al Cristo de la Gloria, aquel que sigue sanando, libertando y salvando. Así es que el privilegio más grande es ser ahora hijo de Dios. ¿Puede hacer un poco de la trayectoria futbolística que tuvo Víctor Turcios? Sí, yo inicié en el fútbol profesional a los 16 años con el Club Deportivo Atlético Balboa de la Ciudad de la Unión. Posteriormente me contrató Luis Ángel Firpo de la Ciudad de Zulután, pero radicado en San Salvador. Por cumplir 20 años, a los 23 años, casi por cumplir los 23 años me contraté el Águila. Pero para unos meses nada más, porque luego me contrataría el ROPS FC de Finlandia, al norte de Europa. Y después pues terminé jugando el último año de mi etapa futbolística en la Alianza FC de la capital de El Salvador. Y bueno, fueron 10 años jugando al fútbol profesional, pero realmente en Víctor Turcio había un vacío que nadie lo podía llenar. Mi sueño desde pequeño fue ser jugador profesional, jugar en la selección nacional de El Salvador, representar al país y jugar en el extranjero. Cuando yo logré todas estas cosas, me di cuenta que el vacío que había en mi corazón estaba allí. Y fue en ese momento donde, estando hoy en Finlandia, fue que Dios visitó mi vida y realmente me hizo ver el camino de la salvación que muchos han conocido, pero que muchos deben de conocer. Bueno, conocer esa etapa que llenó de un color negro el fútbol salvadoreño cuando se hace, se destapa todo lo de los tamaños de partidos. Y vimos también en una entrevista en una cadena internacional donde fue el primero que dio los indicios de lo que estaba ocurriendo al interior de la selección nacional. Sí, fue una etapa muy difícil, muy complicada, pero que doy gracias a Dios por haberme librado de una mafia internacional, porque no solamente esto estaba aquí en El Salvador, sino que a nivel mundial. Entonces ya para ese tiempo, pues Víctor Turcio era cristiano y cuando empezaron a especularse sobre estos tamaños de partidos en la selección nacional, pues se estaban mencionando a la selección nacional y claro, la selección nacional yo era parte de ella y muchos que tampoco éramos parte de los casos de los tamaños, pero surgieron muchas controversias y se dieron muchas anomalías en la cual la Biblia me dice que no debo de ser cómplice con los que hacen los incrédulos, que no conocen a Dios, que tengo que hablar siempre la verdad. Y fue así que me decidí, Dios me dio la fortaleza para poder hablar acerca de todas las anomalías que se estaban viendo y que las autoridades investigaran este tema que era muy complicado porque estaba en riesgo mi vida, mi familia, pero más sin embargo tenía la seguridad que estaba haciendo lo correcto delante de Dios y que después las consecuencias que podrían venir, pues yo tenía que enfrentarla. Pero la verdad que fue un momento difícil, duro para El Salvador en cuanto a lo deportivo, pero fueron etapas donde crecí también como persona y espiritualmente y doy gracias a Dios por haberme librado de toda esa corrupción. A mí la Federación Salvadoreña me suspendió por seis meses aquí en El Salvador. Ellos quisieron, pues enviaron la carta a FIFA, pero realmente FIFA descartó. Yo todavía estaba jugando en Finlandia y yo tuve la oportunidad de seguir jugando normalmente en Finlandia. Yo no tuve sanción, no cumplí aquí en El Salvador porque estaba fuera del país. Y la verdad que fueron momentos difíciles, pero que superables, pero que ahora después de entregarme a Cristo y poder vivir diferentes etapas en mi carrera futbolística, muchas fueron buenas, muchas malas, diferentes momentos, pero que nunca había vivido un momento de tener a Cristo en el corazón. Bueno, recientemente se da una tragedia en el fútbol nacional, el deceso de Alfredo Pacheco, con quien compartió en la selección nacional. ¿Cómo sintió ese momento Víctor Turcios? Para mí, al saber de la noticia, me iba levantando el día de que se salió la noticia y mi esposa me dio la noticia y la verdad que me sentí triste dentro de mí porque fuimos algún par de años compañeros de la selección nacional y realmente nunca deseo que una persona termine como él terminó. Y más sin embargo, pues no se puede hacer nada, ya los que partieron, pues nada más seguir luchando para lo que quedan y seguir anunciando este evangelio para que muchos puedan conocer a Cristo. Fue lamentable la noticia para el fútbol salvadoreño, lamentable también para su familia, pero sin duda alguna, pues que de alguna manera nosotros vamos a tener que partir de esta vida y hay que saber partir, lo más importante y lo más glorioso sería que tuviésemos a Jesucristo en nuestros corazones. Bueno, ahora lo más importante está al frente de esta iglesia acá en Santa Rosa de Lima, pastorear la iglesia CRED, bueno, una nueva faceta y la más importante me imagino en la vida de Víctor. Sí, cómo no, he tenido faceta en la vida importante y diferente, pero nunca como la de pastorear. La verdad que desde que me convertí a Cristo, pues en ningún momento estaba en mi mente ser pastor. El deseo, el llamado de Dios siempre ha sido de predicar la palabra, pero a medida que fui cada vez más fortaleciendo mi relación con el Señor, pues el Señor cada vez me estaba llamando a estas facetas donde realmente ser pastor no es nada fácil, pero es un privilegio que solamente Dios lo da, porque hay varios llamados. El llamado que el hombre escoge, el llamado cuando el hombre se mete, pero cuando Dios llama, es un llamado que hay que atenderlo y por la gracia y por la misericordia de Dios, pues estamos pastoreando en la iglesia CRED filial Santa Rosa de Lima y la verdad que es un privilegio, un privilegio poder transmitir, poder compartir la palabra de Dios y así también una gran responsabilidad. Bueno, un mensaje que nos quisiera regalar a la juventud que nos está viendo en este momento. La verdad que la juventud necesita Jesucristo, la juventud necesita escuchar palabras de Dios, porque es la que viene transformando. Y mi consejo es que busquen a Cristo de todo corazón, se arrepientan de sus pecados, se entregan a Él, porque solamente en Cristo hay vida, solamente en Cristo hay esperanza, todo lo del mundo es pasajero. Mi persona vivió momentos gloriosos, hablando futbolísticamente, y de muchas cosas que ofrece el mundo, pero nunca, nunca había experimentado el gozo y la paz que solo nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo, de que Él da vida y vida eterna.